Lo que me gusta aquí es que es una obra completamente desconocida y que nadie quiere hacerla. Creo que vale la pena, es un título fantástico, la historia muy buena, pero una de las músicas más buenas que Bellini también escribe. Sobre todo me gustó la historia de esta mujer, una mujer muy triste, una mujer madre que tiene su obligación de amar a una persona que no quiere amar, que ama a un pirata, un tipo loco, un tipo raro. Me parece que esto es su color, de la madre que quiere estar siempre al lado de su hijo y no le importa nada más. Y se olvida de su amor, se olvida de sus deseos. Es una de las obras más complicadas, más difíciles. Sobre todo porque tengo que cantar del primer momento hasta el último. Es una producción que te, que te, tú solamente entras y ya estás dentro del personaje sin ninguna dificultad y ya puedes nadar dentro en este mundo por dos horas y no te cansas nunca. Todos los personajes son así, son mujeres que viven dentro de nosotros. Me siento distinta, creo que también mi emoción es distinta hoy para mí también.